¿Cuáles son los espacios de exposición en la Alianza Francesa? ¿Cuáles son los espacios de exposición en la Alianza Francesa? Se llama Aménselos unos a los otros y bueno, es básicamente una alegoría de una lucha posneocolonial. Habla bastante de lo que fue una situación de contexto de revuelta social, pues la idea se me ocurrió en la marcha del primero de mayo, en donde me encontraba en la Plaza San Michel y observé esta escultura. La imagen real la pueden ver en la foto de la ficha de la exposición. Alguien había escrito un graffiti que decía Aménselos unos a los otros. Básicamente mi trabajo, yo trabajo bastante, hago alegorías, yo trabajo bastante con imágenes de secretismo religioso. Es por eso que a mí me pareció preciso trabajar con esta imagen. San Michel es el encargado de pelear con el diablo, botarlo del paraíso. Y teníamos esta imagen de lo limpio, lo bueno, lo europeo contra lo feo. Las pequeñas imágenes que pueden ver en rojo y algunas que son estas suertes de sombras que ven alrededor, son sacadas de alfombras, de procesiones religiosas de acá, de Ayacucho, de Ayacucho, de Ayacucho, y otras de libros de grabado europeo, que representan la conquista. Y hay algunas que son sacadas de la huelga en la que estuve allá, como estas imágenes que son de policías o los representantes del colectivo sin papeles. Había un elemento que me llamaba bastante la atención que eran las llantas. Las llantas es un elemento que se utiliza para quemar, para llamar la atención en las huelgas. Y claro, cuando estuve allá, lo observé y luego me hizo correr bastante a mi contexto en Arequipa. En Arequipa tenía esta anécdota en la cual yo salía de mi casa para ir a clases y ya sentía el olor a llanta quemada, ya sabía que iba a haber huelga y que no iba a haber clases. Pero a la vez me pareció algo poético, porque si bien estuve en el contexto de París, con todas las personas artistas con las que me desenvolví, con las que intercambié ideas, todos eran migrantes. Todos venían de contextos en los cuales habían tenido una colonia, y cada uno tenía una diferente historia en la cual teníamos muchas similitudes. En este caso, yo hacía la alegoría de las llantas por ser un elemento de transporte. Todos al final terminamos trasladándonos fuera de nuestro contexto para encontrarnos en un contexto europeo, bajo una huelga que hablaba respecto a esto. Al final lo que queda es una alegoría de qué es lo bueno, qué es lo malo. Después nosotros agarramos nuestra propia identidad basada en esa religión y la hacemos nuestra. Por ejemplo, hay una silueta por ahí que es muy personal y habla de la peregrinación a la Virgen de Chapi, que es de Quipa, es de mi pueblo. La llanta a la vez me parecía una idea de lo que gira en círculos, infinitamente. Entonces nosotros yo creo que siempre vamos a estar reclamando a lo largo de la historia nuestros propios derechos. Es algo que siempre va a existir a la manera cíclica. ¿Por qué no tienen rostros, no hay identidad? Las personas, es como una búsqueda de identidad. Todavía no hay un rostro definido, todavía son sombras. Lo que claramente sí tiene una cierta identidad es esto, ¿no? Pero es tan preciosista, tan escultórico, tan europeo que tampoco nos representa, ¿no? Por eso lo que contrasta es lo fuerte, lo rojo, ¿no? Que de repente el dibujo es un poco primitivo, pero es más fuerte y termina siendo más bello y puede ocupar el dibujo, ¿no? Bueno, empezaremos con las preguntas. ¿Cuál fue la motivación para elegir la carrera de la artista? Bueno, a mí, yo siempre tenía un interés hacia las artes plásticas. Sin embargo, al comienzo, cuando yo era pequeña y adolescente, yo quería estudiar artes, pero para dedicarme a hacer historietas, ¿no? Que es algo que hasta ahora sigo haciendo. Ahorita yo estoy escribiendo un cómic. Espero terminarlo. Lo que me queda de tiempo acá. ¿Cuáles fueron tus influencias? Uf, he tenido demasiadas influencias. Como les digo, desde el cómic, que está Bones, etcétera, pero luego es que me empieza a interesar más las artes. Yo después estudié pintura, ¿no? Entonces me empezaba a interesar bastante la pintura como Marlene Dumas o William Kendrish. Y claro, había esta parte estética en la que me gustaba bastante la manera en que pintaban, pero luego me empezó a interesar bastante qué es lo que ellos decían, ¿no? Y al final ellos terminaban hablando de su propio contexto. ¿Qué se siente ser? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo te sientes al trasladarse? Y eso me pasó a mí, porque yo dejé mi ciudad. Por lo cual yo tenía bastantes problemas, no solamente socialmente, sino también desde ser artista, desde ser estudiante, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los requisitos para ganar el premio Pasaporte 2018? Bueno, yo, es una postulación nacional. Es la primera vez que participo en un concurso, creo que había participado en el DSR, en ese tiempo también. Y mandé mi portafolio y de ahí nos seleccionaron a 10 y entre esos 10 nos dividieron un tiempo para realizar una obra. Y de ahí es que los jurados seleccionaron a la obra ganadora. ¿Cuál fue la obra? La obra se llamaba Estaría en Movimiento y hablaba, como les dije, yo trabajo bastante con sincretismo religioso. Y trabajé con la figura del niño de la espina, que es la representación del niño Jesús, pero una versión cusqueña. La obra habla bastante, bueno, es una representación como de un migrante. Y lo que me gustó bastante es que esta pieza representa una alegoría. Representa al niño Jesús, que de niño ya tenía una premonición de su muerte en la cruz. Y él estaba vestido como un ciudadano cusqueño, ¿no? Entonces yo hice la alegoría en que probablemente ese sea nuestro migrante. Que al trasladarse, ya sabe un poco más o menos cómo va a ser su destino. Que va a ser de sufrimiento, de mucha lucha. Pero a la vez, esta imagen es bien empoderada. Porque la representación no es triste. A pesar de que en la sierra siempre tenemos, como dicen todos, una representación triste, está lo popular. Lo popular es el cuerpo y la fuerza. Bueno, la experiencia fue de mucho provecho para mí. Más que nada por lo que les dije, que me relacioné con bastantes artistas que tenían diversas investigaciones. No todas bien contextuales. Bien que, o sea, no solamente queda en lo plástico, ¿no? Había mucha investigación en arte. Que es eso, donde yo quiero apuntar con mi obra. Y desde las artes visuales teníamos como que video. Había una chica que trabajaba con aromas, por ejemplo. Eso nunca había visto acá. Desde el baile, desde el baile, el activismo, ¿no? Eso me enriqueció mucho. Y es por eso que, estando allá, se me presentaron muchos proyectos con otros artistas. Por ejemplo, un gran artista y amigo llamado Prasim Nambi, que es de Congo. Y yo ya había trabajado antes con piedras de Arequipa al Sillar, ¿no? Que en su arte es una piedra volcánica. Y él quería trabajar con la volcánica. Entonces, nos hemos puesto en contacto para ver si el próximo año que yo esté allá, pueda ir al Congo a continuar un trabajo conjunto. Entonces, lo que aprendiste en Francia, ¿cómo lo has puesto ahora en todo tu arte? Ah, es que eso es súper importante para mí. Pues, a mí ya me había pasado algo así en pequeño, ¿no? Yo soy de provincia, me vengo a la capital. El encuentro con el otro hace que yo sepa un poco más de quién soy, ¿no? Mientras tú no tengas una relación con el otro, el diferente, no puedes saber mucho de quién eres tú. Claro, entonces, yo ya había explorado un poco esta situación de este lo postcolonial. Pero no lo había analizado desde, estando en Europa, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió demasiado. Los proyectos, la metáfora, la poética de los elementos salían a, es como, es muy procesual, ¿no? O sea, estando en el lugar. Sin duda, a mí me sirvió mucho, me hizo muchas preguntas. Todo basado en preguntas identitarias. Ok. ¿Cuál es su opinión acerca del arte en el Perú? ¿En qué nivel estamos? ¿Vamos más? ¿Cómo vamos? Bueno, para mí el problema, es un problema de que el arte en el Perú sea Lima, ¿no? Este, como les digo, yo soy de Equipa y ahí existen dos escuelas nacionales de arte y una está en crisis. Hay rumores de que de repente cierran, no lo sé, eso es lo que me han dicho. Había un museo de arte contemporáneo que cuando fui de visita, parece un montón. La situación, por ejemplo, ahora con Bellas Artes, que no le pueden dar un título universitario a sus alumnos, eso es algo fuerte. Ahorita ellos están en huelga. Acá en Lima tenemos la Católica, Corriente Alterna y Bellas Artes. Los espacios a veces suelen ser más ocupados por alumnos de la Católica o de Corriente Alterna, cosa que no me parece justo. ¿Por qué es que pasa eso? Entonces, eso también tiene... Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, no decir, bueno, es la culpa de que, bueno, no tenemos espacios. El Estado no nos da espacios o hay mucho espacio privado que termina siendo para la misma gente de siempre, los mismos artistas de siempre. Nosotros somos una comunidad artística en la cual yo soy parte, el público es parte y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Muchas gracias. ¿Tú has tenido proyectos? Bueno, yo ahorita, como les comenté, estoy terminando, bueno, estoy a la mitad de una novela gráfica que se llama Malaje vuelve a la vida. Es un poquito personal, que espero poder terminarla antes de junio. Estoy haciendo una investigación con el siguiente proyecto que quiero hacer, que tiene que ver con la imagen de Flora Tristán. Y recién lo he empezado a desarrollar. Y, bueno, nada, estoy preparándome para hacer mi máster, ¿no? Que yo creo que me va a ayudar bastante, de hecho, este proyecto sobre Flora Tristán, que es una suerte de analizar, de peregrinación es una paria, y cómo ella, trasladarse desde dos contextos a los que ella pertenece, es un análisis sobre la identidad peruana, ¿no? Yo quiero ver cómo es que yo puedo hacer un análisis sobre ciertas tradiciones peruanas, yéndome a un contexto diferente, ¿no? Es una especie de ironía con la que quiero trabajar. Eso lo espero, si todo va bien, como voy haciendo mis proyectos, puedo restar el próximo año, en junio, en París, para continuarlo. O sea, ¿este proyecto que quieras hacer, lo piensas proyectar aquí, o...? Me encantaría, me encantaría. Todo depende de cómo me surge el tiempo, los espacios, ¿no? Por ahora, que ya terminé con este proyecto, que es mi último proyecto de este año, me gustaría dedicar en investigación, ¿no? Siempre, como yo trabajo, es meses de investigación, y ahí es la práctica. De hecho, en la parte práctica, la manual, termina siendo un mes versus un año de investigación. Sí.